El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino, brindó una conferencia de prensa sobre los rumores de un posible chantaje contra el saliente presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Quiero comenzar en primer lugar rechazando enfáticamente cualquier insinuación de chantaje o de negociación sobre el voto de confianza. Tenemos que hacerlo porque Perú merece un respeto. Y esta institución que es el Congreso de la República, que es de todos los peruanos, de ninguna manera se puede pretender mansillar para poder hacer equivocar al pueblo peruano en una situación que no tiene nada que hacer, que es la reforma universitaria. Asimismo, indicó que antes del voto de confianza se reunió con Pedro Cateriano en el Congreso y le presentó críticas a su conformado gabinete sobre el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, así como observaciones a la ministra de Economía y al ministro de Educación. Me comuniqué con el señor Cateriano, después de la reunión que sostuvimos aquí en la mesa directiva, conjuntamente con la mesa directiva, en la oficina de la presidencia. Él vino acompañado en aquella oportunidad con el señor ministro de Energía y Minas. Y conversamos ampliamente, nada bajo la mesa, de una manera tranquila, escuchando lo que él pedía y pedía a él presentarse al Congreso antes de la presencia del presidente de la República. Y luego, en acuerdos conjuntos con él, creamos que su presentación debía ser después del presidente de la República, como sucedió. Sin embargo, en el ámbito de darle esa respuesta favorable a un gabinete nuevo, renovado, supuestamente a la cabeza del señor Cateriano, lo llamé telefónicamente y nos reunimos. No nos fuimos a reunir a la esquina del chino, no nos fuimos a reunir a un sitio escondidas, nos reunimos aquí en el Congreso de la República. Aquí, como representante del Congreso, para poderle expresar las debilidades que tenía su nuevo gabinete. Además, el presidente del Congreso añadió que el mensaje de Pedro Cateriano era para un gobierno de cinco años, no para una gestión que le queda menos de un año de continuidad. Estamos en un gobierno de salida. Este no es un gobierno que comienza recién su gestión. Y lamentablemente, su discurso del señor Cateriano era para un gobierno de cinco años.